Vanessa Pose nació como Vanessa Gabriela Poselevi en Caracas, Venezuela, de padre uruguayo y de madre cubana. Vanessa tiene un hermano gemelo llamado Andrés, y un hermano mayor llamado Alejandro. Pose comenzó su carrera en 2005 con Con toda el alma, interpretando a María Victoria. Luego en 2007, participa en la exitosa telenovela venezolana Voltea Paquete en Amores, donde interpreta Alegría. Para el 2010, Pose se muda a Miami y pasa a la cadena Telemundo, dando vida a la protagonista de la telenovela de Misterio, donde está Elisa, compartiendo créditos con Sonia Smith. Gabriel Porras, Katherine Siachoque, Jorge Luis Pila, entre otros. Ese mismo año inicia una participación en la telenovela Aurora, dando vida a Vicky Hatton, hija de la actriz Vanessa Miller, compartiendo créditos con Sara Maldonado. Nuevamente con Jorge Luis Pila, Aileen Mujica, Eugenio Siller, entre otros. Para el 2012, obtiene un protagónico juvenil junto a John Ecker en la telenovela Corazón Valiente, dando vida a Emma Arroyo. Al lado de José Luis Reséndez, Adriana Fonseca, nuevamente con Aileen Mujica, Simena Duque, entre otros.